A igual manera, la ley, la misma, 2485, nos faculta los consejos digitales para hacer no tanto el concurso de méritos como la convocatoria pública de escogencia de contralores. Y también tenemos plazo hasta el 31 de diciembre, porque ya también hasta el 10 de enero se debe estar exponiendo el nuevo contralor del distrito de Santa María. Tenemos dos maneras de hacerlo. Por convocatoria pública, que se presente, todo el que diga la convocatoria que se pueda presentar, o de igual manera hacer el concurso de méritos. Para eso, la ley dice que se hace por analogía, es decir, se haría de la misma manera, de igual forma que se hace el de personero, se haría el de contralor. Voy a pedirles excusas o a presentarles excusas, si en esta parte de contraloría no soy muy precisa, porque precisamente a la redundancia, en el día de ayer hice una consulta, estoy haciendo las consultas con la DAF y con el Ministerio del Interior en Bogotá. Existe la mesa jurídica que está ahí integrada por la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio del Interior, la DAF y FENACOM, y ellos, ayer me decía el presidente de la Federación Colombiana de Consejos, y me decía, no precisamos cómo termina este concurso, porque la ley no dice. Porque antes era, y estas son las colombianadas, que meten a más de uno en un lío. Entonces, ellos están, incluso, están apurados en el FENACOM, porque el FENACOM debe dar las directrices a nivel nacional de cómo hacerlo. Entonces, yo estoy pendiente hoy de ir para la Asamblea, la Presidenta de la Asamblea, que me diga que está más entendida, que yo más adelantado, pienso yo que está más entendida, aunque yo he hecho las consultas nacionales y vuelvo y las repito, lo que me contestaron ayer es, finalmente, cómo termina. Si antes el Tribunal Superior mandaba una terna, y el Consejo escogía la terna de tres candidatos a Contralor. Ahora, si el decreto me dice que es análogo, ¿debería yo entonces hacer todo el concurso de mérito hasta el final y también llevarlo y dejarlo hasta donde es? Es ahí la pregunta y es ahí el vacío que tenemos. Por lo pronto, hasta donde puede llegar esta rueda de prensa es hasta decirle lo siguiente. Ya la convocatoria pública para elección de Contralor está abierta. Está abierta desde el día 23. ¿Y se cierra? Desde el día 23 hasta el 2. Estamos hablando de Contraloría. Contraloría, la convocatoria, que es la que regula el concurso, la convocatoria desde el 23 de noviembre hasta el 2 de diciembre. ¿Se cierra? Se cierra el 2 de diciembre. Del 23 de noviembre al 2 de diciembre se cierra la convocatoria. Y del 3 de diciembre al 7 de diciembre, ¿verdad? El cierre de inscripciones, va a las inscripciones. Del 3 al 7, 4 días de inscripciones para Contralor. No nos dieron más los tiempos. Y comienza otra vez el programa. Evaluación de requisitos, habilitación de documentación. Pero en este momento hay que decir que el Consejo de Santa Marta está en stand-by hasta la inscripción de Contralor. De ahí para allá, vamos a ver qué es lo que nos invita la normatividad, qué es lo que nos dice la ley, hasta dónde lleva el concurso o la convocatoria, el Consejo. La Presidenta de la República fue ayer que hacía un proyecto, ya hicieron, ya vieron ya la inscripción, reciben y van a recibir a todas de ellos, pero el policía le traerá a la universidad, y por eso me tendrán a la universidad. Ellos le entregan a la universidad, o sea, le dieron para que pongan... No sé, está hablando de concurso de méritos, sino de convocatoria, porque hay una diferencia de convocatoria pública o concurso de méritos. Yo nada más le dejo, entonces le dejo yo, a la asamblea que ven anterior, ya tienen las tres suaves de vida, y es como ustedes, yo no me cumplo a hacerle nada más. Ellos iban a hacer el primer movimiento de directiva, pero entonces después ya comenzaban lo mismo con ellos, no, ya empezó mi llamada de fulana, de dar partido, dijo, me quito esto. Esto ha sido muy complicado. Y ven a hacer la doy mismo a la universidad que la universidad. Ahora, el concurso de contraloría también lo va a hacer la CUR. La pregunta fue, ¿por qué la misma universidad? ¿Por qué no con la misma? Ya entró uno en el conocimiento de la mecánica, en la familiaridad, en pedir cosas, yo no estoy pidiendo cosas en la universidad, manténme aquí un funcionario, por favor, llámame, ayúdame al cronograma, ¿cómo hago la pauta publicitaria? ¿Está bien así o no? No, doctora, no debe colocar convocatoria, no ponga inscripción, todavía no inscripciones, es convocatoria. Ah, bueno, borro. Me tocó hasta pagar un aviso adicional, porque me había equivocado en tu término, porque además, yo no soy abogada, y aparte de no ser abogada, este es un tema nuevo, vuelvo a repito, en Bogotá se están reventando la cabeza de la mesa unidita para ver cómo deben terminar los concursos, cómo deben terminar la convocatoria con ese controlador. Más a demanda. Es bien quitársela al tribunal superior que mandabas a la terna. El tribunal superior era un buen ente para evaluar. Están todos los jueces, si están magistrados, si están, ahí pueden, para entregársela a una universidad y al consejo, o fue mejor que la tenga el consejo, y lo evalúe una universidad con todos los conocimientos académicos, científicos, administrativos, logísticos, que debe tener la universidad. Entonces, yo por ahora hasta ahí voy.